Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y, bueno, porque como sabemos, hoy ha sido un día triste para esta versión 2024 del Rally Dakar porque el piloto español, oriundo de Barcelona, Carles Falcón, falleció luego de un grave accidente en esta reciente versión 2024. Y, bueno, como sabemos, el piloto catalán de la categoría de motos, de motocicleta de esta versión 2024 del Rally Dakar en Arabia Saudí, falleció hoy día 15 de enero luego de no poder superar la secuela del paro cardiorespiratorio que sufrió luego de aquella caída y, bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el piloto catalán de 45 años de edad, Carles Falcón, el cual sufrió un accidente mientras disputaba la versión número 46 del actual de esta Rally Dakar, terminó falleciendo hoy a causa de las lesiones provocadas por la caída que se produjo en la segunda jornada. Y, bueno, el equipo médico ha confirmado que los daños neurológicos causados por el paro cardiorespiratorio en el momento del accidente son irreversibles. Los ha dejado. Se informaba el conjunto llamado Twin Trail a través de un comunicado. Entonces, bueno, Carlos Carles Ciem era una persona sonriente, siempre activa, que disfrutaba con pasión todo lo que hacía, en especial de las motos. Nos ha dejado haciendo algo que era su sueño, correr el Dakar. Estaba disfrutando, era feliz encima de la moto. Debemos recordarlo por su sonrisa y por la felicidad que generaban todos. Eso añaden y, bueno, el infortunio llegó en la segunda jornada, cuando, luego de una caída en una zona rápida, al final de la especial Falcón, terminó sufriendo un fuerte impacto en su cabeza que le provocó una parada cardiorespiratoria. Y, bueno, como sabemos, Alexander Asinghais fue el primer piloto que llegó a su posición, detectó que no tenía pulso y le practicó maniobras de reanimación por 15 minutos mientras llegaba el equipo médico. Y, bueno, los facultativos consiguieron reanimarlo y trasladarlo a un centro hospitalario donde se le practicaron las primeras pruebas. Se ofreció un diagnóstico inicial y, bueno, edema cerebral, por lo que se le indujo el coma y fractura de la vértebra C2 que le requería de una intervención urgente. Su estado en aquel entonces fue declarado como grave y, bueno, posteriormente se amplió el diagnóstico con nuevas fracturas en las costillas, en la clavícula y en las muñecas. Su estado era grave y la intervención de la fractura vertebral fue pospuesto dado que el edema cerebral lo impedía. Y, bueno, hasta tres días los médicos del hospital de Riad autorizaron el traslado de Falcón a España ya en estado crítico donde se le realizaron nuevos chequeos hasta que hoy día se comunicó la triste noticia acerca de su muerte. Y, bueno, Carles Falcón era un informático de profesión pero se embarcó en un proyecto vital guiado por su pasión por la motocicleta. Y, bueno, de ahí nació una empresa llamada Twin Trail, la cual fundó junto con su compañero de equipo Isaac Feliou, que la acompañaba en esta segunda versión, en su segunda participación en el Rally Dakar. Y, bueno, precisamente había vuelto a la competencia saudí luego de una primera experiencia traumática de Feliou, que sufrió también una fuerte caída que derivó en una lesión cerebral que le tuvo en coma por algunas semanas, aunque finalmente pudo recuperarse y retomar el proyecto y culminar esta Rally Dakar. Y, bueno, luego de conocer la triste noticia, el Consejo Superior de Deportes envió su más sentido pésame a la familia, compañeros y amigos de Falcón. Y, bueno, la institución que preside José Manuel Rodríguez Uribe recalcó que acompaña en el dolor a su equipo y a todos sus compañeros en esta versión del Rally Dakar. Y, bueno, a las 18.47 horas, hora de Arabia Saudí, la organización del Rally Dakar publicó un comunicado en el que lamentó la pérdida de Falcón y envía su más sentido pésame a su familia y a sus amigos. Bueno, durante la especial de la segunda etapa entre Algenaquillá y Alduadimi, el piloto sufrió una fuerte caída en el kilómetro 448. Eso explica la ASO, la empresa organizadora de la competencia. Y, bueno, los servicios de emergencia llegaron rápidamente y pudieron contatar la gravedad de su estado. Carles fue trasladado por vía aérea al hospital de Aldaguadimi y evacuado después al hospital de Riyadh, antes de ser repatriado a España unos días más tarde. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, el piloto ha fallecido a causa de la secuela del accidente. Eso concluye el comunicado del Rally Dakar, el comunicado oficial del Rally Dakar, que tendrá un recuerdo para el piloto español oriundo de Barcelona, en el briefing diario con todos los pilotos para repasar la etapa siguiente. Y, bueno, además, desde acá, de Santiago de Chile, le deseo, le doy mis más sentidas condolencias al deporte español, al deporte motor español por esta pérdida. Y, bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. Chao.